Ella tiene una lesión cerebral bastante delicada y nos dijeron que difícilmente iba a caminar, difícilmente iba a hablar, difícilmente se iba a valer por sí misma. Nosotros la problemática que vimos acá es la falta de servicios para este tipo de muchachos. El centro es un centro de habilitación de niños con algún tipo de dificultad. Acá se hace un proceso de rehabilitación integral, liderados por un médico oficiatra, donde estamos un grupo de profesionales, trabajamos con población vulnerable. El centro de habilitación para la primera infancia es financiado en su totalidad por la Caja de Compensación Familiar de Boyacá. Pensó en un espacio exclusivo para ellos, para que ellos puedan disfrutar de un espacio y de unas terapias y atención integral en todas sus áreas. Definitivamente el secreto es la plasticidad del cerebro pequeño, porque es una tierra absolutamente fértil. Cuando tú intervienes a un niño en el desarrollo de su cerebro, estás generando el futuro de una persona con muchas posibilidades y muchas capacidades. El proceso de inclusión es tratar de llevar a estos niños que tenemos nosotros a la vida real, a la vida en familia, a la vida laboral, a la vida diaria de cada uno de ellos. Hay muchos niños que tienen dificultades de habla, motoras que son muy leves y que pasan desapercibidas. Nosotros poder ir, buscar, diagnosticar y decirle a la gente que ese chico requiere algún apoyo es un proceso importantísimo que genera un impacto, porque cambia radicalmente la trayectoria de ese niño frente a su proceso de aprendizaje. Entonces cuando tú estás haciendo habilitación o rehabilitación o intervención en niños pequeños, es muy fácil. Cualquier cosa que hagas va a dar unos frutos enormes. Además el niño pequeño explora todo. Es un niño súper resiliente que es capaz de luchar. Que no tiene todos esos traumas que la sociedad le ha impuesto, sino que lucha como cualquier ser vivo de manera inocente. Lo hacemos por medio de actividades lúdicas, recreativas, manejo de grupos, manejo personalizado con padres. Ellos nos educan porque la verdad sí, ella nos da unas directrices para que nosotros sigamos esas tareas y las cumplamos en casa. Los padres dicen, hemos visto el avance. Mi hija o mi hijo está saliendo adelante, por eso lo voy a hacer. Ahí es donde vengo a decir que la caridad de vida sí existe. La única especie que cuida a las personas en condición de discapacidad es la humana. La mayoría de los aportes de la humanidad lo han hecho personas precisamente con condición de discapacidad. Los más grandes aportes científicos de todo tipo y las personas más inteligentes son personas que tienen alguna dificultad. Yo pienso que la humanidad no sería nadie sin los discapacitados. O sea, sin estas personas la humanidad ni siquiera existiría.